Esta es la historia de un joven entrenador, nacido en un pequeño pueblo al sur de su región. No destacaba entre el resto en nada, excepto en una cosa. Es el avatar en el que te encarnarás con el objetivo de ser el mejor entrenador. Combate tras combate, captura tras captura, medalla tras medalla, se convirtió en el campeón, el jugador. Tú habías creado al mayor maestro Pokémon del mundo. Pero, tres años después, una oportunidad de oro se presenta. La de derrotar al maestro que tú mismo habías creado. En otras palabras, vencer a tu yo del pasado. Esa es la historia que Game Freak, cuando en 1996 creó la saga, tenía en mente. Pero desde luego, no hubiésemos llegado hasta aquí solo con eso, ¿verdad? ¿Pero por qué todo el mundo aparece de repente en mi canal sin pedir permiso? Murky, ¿qué demonios estás haciendo aquí? ¿De qué vas robándome mi frase estelar? Ya, bueno, es que vi que quería revisar la cronología de Pokémon que hiciste hace un tiempo y últimamente he estado bastante metido en estos temas, así que pensé que podría ayudarte. Bueno, vale, si es por eso puedes quedarte, pero por favor, contrólate con los chistes malos. En fin, como decía el inicial de agua, este vídeo es un homenaje a otro que hice ya nada menos que hace tres años, en donde hablé del curso cronológico de los videojuegos de la saga principal de Pokémon. Y es que sí, por más que pueda parecer lo contrario, este mundo cuenta con una historia coherente y ordenada en el tiempo. Hoy querría hacer lo propio, aunque centrándonos algo más en la sucesión de eventos que forja la línea principal en lugar de en eras y marcos cronológicos. ¿Qué me dices? ¿Estás listo? Venga, no perdamos más tiempo. ¿Lo pillas? ¿Como es una cronolo... Pero, ¿qué estás haciendo? Sánchame de aquí. Bueno, ¿qué? ¿Ya estás más tranquilo? ¡Joe, cómo eres! ¡Que este último era bueno! ¿Es que ibas a hacerme en cada vídeo lo mismo? Míralo por el lado positivo, hombre. Ahora ya sabes lo que hay dentro de una Pokéball. Podrás hacer un montón de vídeos clickbait al respecto, que falta te hacen. No pongas esa cara, anda. Para compensarlo empiezas tú. Pues, como ya has dicho, los eventos de la primera generación dieron el pistoletazo de salida a la saga. Pero antes de meternos directamente en acción, estaría bien ver algo de contexto. Años antes de los sucesos de Kanto, algunos científicos descubren un nuevo Pokémon. Es bautizado como Mew, el Pokémon Nueva Especie. Tras años de terribles experimentos, un clon suyo ve finalmente la luz, creado para ser el Pokémon más poderoso. Eventualmente, este huye a la cueva celeste, causando la destrucción de la mansión Pokémon. Mientras tanto, en Ciudad Azafrán, Sabrina es declarada líder oficial de la ciudad. Tras derrotar por el puesto a los Pokémon tipo lucha del rey del karate, y un prestigioso investigador llega a Kanto a estudiar los mitos de la región. Finalmente, Rojo y Azul inician su viaje por la región de Kanto, tras recibir su primer Pokémon. El Team Rocket tenía el control de la región en esta época, pero tras varios encuentros en puntos clave, nuestro protagonista vence a su líder, Giovanni, que disuelve el equipo. O eso parece. Tras acumular ocho medallas, Rojo acepta el desafío de la liga Pokémon, y una vez derrotado al alto mando, tiene lugar la batalla final contra el actual campeón, que es ni más ni menos que Azul, el rival cuya estela llevaba siguiendo desde el primer día de su viaje. Tras una encarnizada batalla, Rojo se alza como campeón y pone rumbo a Isla Sete, donde acaba con una rama superviviente del Team Rocket que operaba en el lugar y ayuda a Celia a arreglar la máquina de redes y restablecer las conexiones con Hoenn. Esta conexión entre las dos regiones, sumada a otras pruebas, como la coexistencia en ambas generaciones de la Roca Ombligo y la Isla Origen, evidencian que los sucesos de la tercera generación suceden simultáneamente a los de la primera. Al igual que sus predecesores, comienzan su viaje en Villa Raíz, pueblo que les acogió en Hoenn desde su natal Yoto. Tras salvar al profesor del ataque de un Pokémon salvaje, se hacen con un inicial. Al principio se establece una rivalidad entre ambos, pero pronto conocen a Blasco, un joven débil y enfermizo que acaba convirtiéndose en el rival más temible del viaje. Tras hacerse con todas las medallas, vencer al equipo malvado y apaciguar al legendario, el joven prodigio de Hoenn desafía al campeón, derrotándole y tomando el puesto del mismo. Y que no se te olvide mencionar en el episodio Delta, que no por nada es una de las mejores bazas de Rubio Mega y Zafiro Alpha. Sí, sí, es cierto, pero habría que ver cómo encajamos el hecho de que ocurran tantos acontecimientos nuevos en la región de Hoenn. No te preocupes por eso, que ahora me ocurre un vídeo explicando el fregao y todo solucionado. Tú continúa la historia. Te lo agradezco, la verdad. ¿Por dónde iba? Ah, sí, estas dos generaciones forman en conjunto lo que se conoce como Primera Época o Primera Era, compartiendo lapso de tiempo. Pero antes de saltar a la siguiente, algunos sucesos suceden entre la Primera y la Segunda Era, según evidencia en el propio juego. ¿Se te ocurre alguno? Bueno, pues así de primeras se me viene a la mente la erupción volcánica en Isla Canela y el consecuente traslado del líder Blaine a las Islas Espuma. Ah, y la toma de posesión del gimnasio de Ciudad Verde de Azul. Bingo. Ambos son correctos, aunque en este periodo de entretiempo suceden muchas más cosas. Por ejemplo, la remodelación de la Liga Pokémon. Rojo decide irse al Monte Plateado a entrenar día y noche. Pilanz vuelve a tomar el puesto de campeón. Además, Loreley regresa a su casa en Isla Cuarta y Agatha se retira, lo que deja tres puestos vacantes en el alto mando, que ocupan el recién ascendido Koga y las promesas de Yoto, Karen y Mento. También en este periodo, los Rockets encargados del almacén de Isla Inta realizan los preparativos para refundar el equipo en una nueva región. La Torre Pokémon se convierte en la Torre de la Radio de Canto y tienen lugar los sucesos de Pokémon Colosseum y Pokémon Ranger. Ah, ya veo. Bueno, tras este periodo de transición entramos por fin en la Segunda Era. Nuestro héroe empieza su viaje en Pueblo Primavera de Yoto, en esta ocasión por un recado del Profesor Elm, para el que nos regala un Pokémon inicial. El revivido Team Rocket está plenamente operativo en la región de Yoto, con la misión de recuperar los guías dorados de la organización y localizar a su exjefe, que se encuentra en paradero desconocido. Para conseguir el dinero necesario, ponen en marcha planes que llevan años preparando, como la venta de objetos en el mercado negro, sobre todo con la Slowpoke, el cobro de tasas abusivas aprovechándose en los Pokémon, y lo más importante, el uso de ondas de radio para forzar a evolucionar a los débiles Magikarp y venderlos después por una fortuna. Un poderoso Gyarado Rojo afectado por las ondas de radio entra en cólera, pero es apaciguado o capturado por el jugador. Mientras tanto, un programa especial se emite en la región de Shino, y un joven de Pueblo Hoja Verde lo mira atento. Habla de un poderoso Gyarado Rojo, encontrado en la región de Yoto. Sí, efectivamente se trata del Gyarado Rojo del Lago de la Furia, prueba de que segunda y cuarta generación coexisten en el mismo periodo de tiempo. Ante la noticia, el joven y su amigo se aventuran al vecino Lago Veraz, con la esperanza de encontrar algo parecido. Tras ser atacados en el lago por una bandada de Starly y tomar prestado uno de los Pokémon del profesor Serval para defenderse, empieza su aventura, en el desafío de superar la Liga Pokémon de la región de Shino. Otra pista que demostraría la contemporaneidad de estas dos generaciones es Yasmina. En Pokémon Oro Hergol y Plata Soul Silver, una vez superada la Liga Pokémon, podemos escuchar una conversación entre ella y la líder de Azulona, Erika, en donde Yasmina habla de sus planes de competir en los concursos Pokémon de la región de Shino. Efectivamente, en Diamante y Pearl la encontramos a este personaje en Ciudad Marina, y posteriormente en los super concursos de dulzura, junto a un Stilix. Una vez Yasmina vuelve a Yoto, nos ofrece cambiar a ese mismo Stilix por cualquiera de nuestros Pokémon. Todo esto deja ver que estas generaciones suceden más o menos en la misma época, pero no exactamente al mismo tiempo. Teniendo en cuenta que el reportaje del Guiarado Rojo se emite justo al inicio del viaje de Maya y León, podemos confirmar que Diamante y Perla son un pelín posteriores. ¿Qué tienes que contarme de las siguientes eras? Pues, en la misma segunda generación, nos encontramos ya en cambio con un miembro del Team Rocket que robó la maquinaria de la central de energía. Una vez le vencemos, nos dice que se vuelve a su región, y años después podemos encontrarle en Teselia. Nos cuenta cómo su intención fue refundar en la región el Team Rocket, pero dejó sus planes atrás cuando se casó. Simultáneamente, la joven Catleya abandona su puesto en el frente de batalla para regresar de forma activa a los combates, como miembro del alto mando de Teselia. Estos dos sucesos sitúan a la quinta generación después de la segunda y la cuarta. La cantidad de años entre ambas eras queda indeterminada por falta de datos oficiales, aunque no sé si tú habrás encontrado algo que nos ayude a situarnos un poco. Bueno, teniendo en cuenta que el hijo del ex miembro del Team Rocket no parece tener menos de 5 años a juzgar por su sprite, y que Catleya no ha cambiado demasiado en este tiempo, personalmente situaría la franja de tiempo entre 5 y 10 años. Durante los eventos de esta generación, el protagonista pelea también por hacerse con el título de campeón de Teselia. Sin embargo, antes debe enfrentarse al Equipo Plasma, a Dalides de unas ideas radicalmente distintas a todo lo visto en la saga hasta ese momento. Tras el choque entre verdad e ideales, Enn se retira junto al legendario Pokémon Dragón, abanderado de sus pensamientos en busca de respuestas. El protagonista ayuda a Handsome a encontrar y arrestar a los 6 sabios restantes, siendo este y Cynthia otros dos puntos de contacto con la cuarta generación. Finalmente, el jugador se reenfrenta con el alto mando y desafía a Myrto, convirtiéndose en campeón de la región. En los siguientes años, algunas cosas cambian en Teselia. En algún momento de este lapso de tiempo, el héroe blanco y negro parte de la región junto al Pokémon legendario en busca de Enn. Iris toma el puesto de campeona de la liga y Belle se vuelve al ayudante a la profesora Encina. Los líderes de gimnasio cambian, se construye el Pokéwood y el Pokémon World Tournament y Gets y Menech fundan el Neo Team Plasma. En Pokémon Blanco y Negro 2, secuelas que suceden dos años después de sus predecesores, un nuevo protagonista debe detener al mencionado equipo. Tras hacerlo y medirse con la campeona, el jugador vuelve a la calle Victoria bajo una sugerencia de Matisse, encontrando a un Zoroar que le guía hasta las ruinas del castillo de Enn, tras derrotarle. Y en agradecimiento, Enn se despide del legendario, dándole la oportunidad de atraparlo. Más o menos por aquí nos quedamos la última vez que intenté hacer este vídeo, pero ¿qué tal si intentamos ir un poco más allá? Uff, no sé yo. A partir de aquí el tema se embarra bastante. ¿No te estarás metiendo en un jardín? Tranquilo, que llevando un inicial como tú es seguro entraré la hierba alta. De acuerdo a la línea oficial, la sexta generación, X e Y, se sitúan cronológicamente a la par que Blanco y Negro 2. Tras el viaje de Calm y Serena para obtener las ocho medallas de gimnasio y detener los planes de Lyson, logran al igual que sus predecesores convertirse en campeones de la región. No obstante, en esta generación se añade un componente clave para el lore de la saga. Y es ni más ni menos que la... ¡VEGA EVOLUCIÓN! ¿Otra vez robándome mi momento estrella? ¿Qué te había dicho? Después de los chistes malos que has soltado, deberías darme las gracias con que no te robas el canal. En fin. Esta nueva mecánica puede parecer un adorno más del elenco de novedades que meten en cada generación, pero por lo que nos muestra en las últimas entregas no es ninguna nimiedad, sino que podemos estar incluso delante del punto de inflexión de la historia Pokémon, como os confirma Tristan en el episodio Delta. Bueno, bueno, tampoco te vengas arriba, que antes que nada tenemos que terminar la historia que hemos empezado. Como iba diciendo, en el periodo entre la sexta y la séptima generación, Sina y Dexio son enviados a Lola buscando a Zygarde, Aza y a Cromo. Llegan desde Teselia y los entrenadores legendarios, Rojo y Azul, llegan a Lola para hacerse cargo de la capitanía del árbol de combate. Finalmente, dos años después de lo acontecido en X e Y, tiene lugar el recorrido insular de Sol y Luna, tras el traslado de nuestro héroe desde la región de Kanto. Aun cuando estas últimas generaciones no distan demasiado en cuanto a contenido de lo visto hasta ahora en juegos anteriores, podemos apreciar ciertos matices de evolución, con la sustitución de los gimnasios por pruebas insulares o el debut de los movimientos Z. Ah, por cierto, sobre los personajes que has mencionado antes, a Cromo, Aza, Rojo y compañía, creo que podrían pertenecer a otro universo diferente al que se encuentran. Sí, bueno, pero eso es harina de otro costal. Anda, venga, publicita ya que estás un poco tu vídeo sobre el tema, que con tu ritmo de subidas sabes cuándo es la próxima vez que tienes la oportunidad. ¡Eh, ni que fuese culpa mía! Bueno, en el vídeo que hemos hecho para mi canal, hemos analizado en profundidad todo lo referente a los multiversos en Pokémon y la evidencia que la saga nos ha dado al respecto. Echadle un ojo al vídeo de la derecha si queréis saber más sobre ellos, y las implicaciones que podrían tener en la cronología que hoy hemos visto. Y si es que venís de parte de Murky, podéis echar un vistazo a la historia de la izquierda, en la que exploro cómo sería un equipo malvado de la saga, creado y liderado por mí. Por ahora, nos vemos muy pronto.